Todo en un minuto Sentado en la cocina Me abrazó por la espalda Y me dijo al oído Que le encanta ir a la cama conmigo Pero no quiere nada más Enseñó un cigarro Y me miró a los ojos Abroché su camisa Y se cruzó de piernas Y le encanta ir a la cama conmigo Pero no quiere nada, nada más Y ella dijo Y yo dije No eres mi amor Y ella dijo Y yo dije No eres mi amor Ya era las doce Que viene de viaje Que suerte con la tira Que luego iba a llamarme Aunque le encanta ir a la cama conmigo Pero no quiere nada más Pero no quiere nada más Y yo dije Y yo dije No eres mi amor No eres mi amor No eres mi amor Y yo dije No eres mi amor No eres mi amor Y ella dijo No eres mi amor 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 No eres mi amor